Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches mis Curlys, bienvenida a vuestro canal de YouTube de Curly Mange y ya sabéis que soy Carmen Mange y soy la creadora de este espacio, de esta experiencia Curly, ¿de acuerdo? Bueno, hoy estoy aquí para responder a algunas de mis seguidoras, a Razzelli Down, que me pregunta sobre el aceite de ricino, Jamaica y castor oil, si funciona, ¿de acuerdo? A Razzelli, María Jiménez, Antonio Pérez, Susana Díaz, Irene González, Michelle Duvalier, si se pronuncio bien, ¿qué más me fue? Esperate, que tengo aquí una chuleta. Bueno, Janina, Janina López, Sonia García, pues eso, estoy aquí para responderles que sí, el aceite de ricino sí que funciona, ¿de acuerdo? Yo he tenido dos veces caída de cabello, una por depresión y la otra por estrés, ¿de acuerdo? Y las dos veces, pues mi pelo se ha recuperado, ¿de acuerdo? Tengo que ir con un momento en el que tenía trozos así de huecos en mi cabeza y me tengo que cortar todo el cabello, ¿de acuerdo? Y empecé a echarme aceite de ricino, después de ir al médico, evidentemente hay que ir al médico siempre, ¿de acuerdo? No hay que empezar a utilizar cosas por utilizar. La primera cosa que tienes que ir a un profesional, a Razzelli, ir a un profesional y para que te diga por qué se pica el cabello, ¿de acuerdo? Si es por estrés, por depresión, si es algo genético, si es una alopecia aguda, es lo que tienes que saber. Una vez que ya sabes esto, pues el médico se te receta una pastilla para que descanses o te receta algo antiestrés o te dice, mira, esto no es nada, simplemente es momentáneo, ayúdate con un champú, pues tú te ayudas con un champú y aparte te aplicas el aceite de ricino. ¿Por qué es tan bueno? Este aceite de ricino es un producto ya hace tiempo que se conoce, que está en el mercado y que antiguamente ya lo utilizaban, pues hace siglos, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo de pequeña que ya me recomendaban, las monjas siempre me ponían un poquito de ricino en las pestañas, cuando alguna de las niñas tenía algún problema, que no le crecía la pestaña, por ejemplo. También es un aceite que se toma, a mí de pequeña y a mis compañeras, cuando tenemos problema de estómago, te mando una cucharita de aceite de ricino también. También es un aceite que sirve para hidratar el cabello, que sirve para hidratar el cuerpo, por lo tanto se utiliza mucho en cosmética, es como digamos como el carité que sirve prácticamente para todo, ¿vale? Entonces es un aceite que sí que funciona. Y os voy a decir que para que ustedes podáis ver que funciona, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo un problema que es hipotiroidismo, fíjate que lo digo muchas veces, pero me cuesta decir esa frase, esta palabra hipotiroidismo, que no es las cosas que tiene esa afección, si ya sabes que afecta al tiroides, es que hace que tu cabello se caiga. Y yo ahora mismo sufro lo que es una caída frontal, lo vais viendo. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora mismo, he empezado a hacer a partir de, desde ayer, estoy echándome lo que es en las zonas de las entradas aceite de ricino, ¿de acuerdo? Y aparte me voy a ayudar también con unas vitaminas para de tomar cuando las encuentre, os las voy a anunciar aquí también para que veáis a ver qué son. Vale, entonces voy a hacer, vamos a hacer como una especie de reto de aquí hasta finales de abril. Para ver qué tal está mi pelo, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo hago siempre es coger la aceite de ricino. En este caso, el que tengo es este, porque el Jamaica del Castro hoy no me ha ayudado, no me ha llegado, ¿vale? Yo estoy utilizando este, que presentación de aceite de ricino, ya hablamos de que se presenta en dos formatos. Hay una marca que ahora mismo creo que la tengo, ya la he hecho un review, lo que es en el YouTube, que se presenta como en forma de pasta, como si fuera carité, ¿de acuerdo? A mí me funcionó muy bien cuando estaba lo que es en África, era lo que utilizaba porque para el calor o para el verano es muchísimo mejor que lo que es este, que es tipo líquido, ¿de acuerdo? Ya sabéis la textura, es que yo creo que ya esta textura, ¿veis? Que es así, ya se ha enseñado. Entonces, es, yo lo que es, me lo pongo en la raíz, ¿vale? En las raíces y ya está, ¿vale? Ok, entonces, es importante, las puntos importantes para terminar, primero ir al médico para que os digan por qué os cae el pelo, ¿de acuerdo? Una vez que os diga al médico por qué os cae el pelo y os recomiende un shampoo o unas pastillas, lo que sea que os recomiende, podéis ayudaros siempre con aceite de ricino un poquito, ¿de acuerdo? Y sí funciona porque yo las dos veces que he tenido caída, que ha sido una caída que no era por enfermedad, sino que no era algo permanente, no era genético, sino que era algo causado por estrés, por una circunstancia, el cuero momentáneo, ¿eh? Entonces, yo me he echado aceite de ricino y se me ha recuperado. Esta vez es una causa mucho más, digamos, grave porque es por el problema del tiroides. Yo no sé si se me va a funcionar, pero yo voy a hacer este reto que es hasta finales de abril. Todos los días me voy a echar. Un poquito de aceite de ricino, sobre todo por la noche, ¿de acuerdo? Y luego me voy a poner, es mi gorro, es ese gorro que yo tengo, que estoy, pero estoy intentando encontrar unos gorros mucho más bonitos, bueno, y este gorro que yo tengo que yo me pongo por la noche para ir, ¿de acuerdo? Para proteger mi cabello. Pero estoy intentando encontrar una distribuidora de gorros bonitos para poder ponerlos en mi página web y para poder adquirirlos. Vale, otro punto más importante. Antes de terminar, os voy a decir, primero, Araceli Down, espero haberte ayudado. Y a todas, Ana, Irene, José, espero haberos ayudado. Pues para que sepáis que Araceli Down no funciona. Y antes de terminar, quiero decir que vayáis a lo que es a mi página, que es crulimague.org, donde podéis encontrar un formulario en el que yo he puesto una serie de cuestiones para saber de qué os gustaría que habláramos, ¿de acuerdo? Porque para mí es muy importante no hablar de cosas por hablar, sino de temas que realmente os interesan, temas realmente que el hablar de ellos o darles algunas soluciones o sugestiones, mejor dicho, pueda cambiar de alguna forma un poquito vuestra vida o mejorarla o darles una idea pues para poder hacer cosas en el futuro o afrontar determinadas situaciones que las mujeres afro o la gente que estamos en contacto con las personas afro, pues, a ver, os ayude, ¿de acuerdo? Así que, por favor, os voy a dejar el link del formulario, ir a este formulario, mandármelo y yo voy a ir anotando sobre qué cosas queréis que hablemos para cuando vuelva T con Curly Manga que se va a llamar T con Carmen, ¿vale? Pues podamos hablar de cosas que realmente os interesan. Y dicho esto, pues, nada, vamos a hacer el reto de aquí a finales de abril en el que yo voy a ponerme aquí tercino todos los días, por la noche y por la mañana para ver qué funcionamiento tiene y así ya sabéis que estáis fermentando, ¿vale? Un besito, nos vemos en el próximo vídeo y nada, y chao, hasta luego. Suscribir, ay, perdón, suscribiros, dedos hacia arriba, ¿de acuerdo? Un besito, chao. 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 Gracias.